Este martes saldrá rumbo a los Estados Unidos el último vuelo cargado de cubanos luego de casi cuatro meses de travesía en el país, donde sufrieron, rieron y compartieron con los costarricenses. Justamente antes de partir, sus noticias compartió en Casa Sinaí junto a Israel Romo. Él nos solicitó una entrevista para agradecer al pueblo costarricense por toda la ayuda brindada. En su rostro no se ocultó la alegría de viajar, aunque no lo esperan sus familiares, pues su esposa vive en Ecuador y tiene una hija en Cuba y otra en Ecuador. Él dice estar sumamente agradecido con los generaleños que le abrieron las puertas en Casa Sinaí durante este tiempo. Dice hacer esta entrevista por los dos motivos. El primero, para agradecer infinitamente de por vida toda esta labor del pueblo costarricense, porque hay quien a veces dice el gobierno costarricense, el gobierno para mí es el guía, es el que está a la cabeza, es el que le toca. Pero realmente si vamos a hablar, la grandeza está en el pueblo, en el mandante. El mandante es el que ha hecho posible que nuestra estancia acá haya sido placentera y de la mejor manera, porque todo lo que se ha hecho aquí sabemos que ha sido con los impuestos que ustedes pagan, con el dinero que maneja el gobierno, porque sabemos que las instituciones internacionales, internacionales, las organizaciones internacionales nos han apoyado. De Costa Rica conoce poco. De hecho, su estadía solo le permitió conocer Pérez Celedón y algunas playas del Pacífico Sur, pero en su corazón sabe muy bien cómo encontrar las palabras perfectas para describir a los generaleños. Le voy a ser sincero, conozco de Costa Rica Pérez Celedón, es lo que conozco, y algunos lugares un poco más cercanos, los más cercanos como por ejemplo Playa Ventana, el Dominical, que es los lugarcitos donde más que un poco nos desplazamos. Y realmente te lo voy a definir, te voy a decir que el pueblo de Pérez Celedón es el pueblo del ser humano que realmente tiene el corazón en el medio del pecho. Personas muy humanas, personas muy decentes, personas muy cariñosas, personas que son capaces de entregar lo poco que tienen para ver feliz a quien llega. A pesar de haber llegado de manera irregular y de buscar el sueño americano, Israel dice que volvería a Costa Rica no a pasear, sino a vivir los últimos años de su vida. Incluso ya se lo comentó a su esposa. Te confieso, le he comentado a mi esposa que quizás en un tiempo, porque todos sabemos, o al menos yo estoy bien claro de a qué me voy a enfrentar en los Estados Unidos, y todos sabemos que Estados Unidos no es un país para la vejez. Y sí le he comentado a mi esposa que si en algún lugar me gustaría pasar los últimos años de mi vida sería Pérez Celedón. ¿Qué dice su esposa? Mi esposa dice que si yo lo he decidido así es porque algo maravilloso debo haber encontrado acá. Y me dice, bueno mi amor, pues si así lo dices es porque realmente veo que te has sentido estos tres meses muy placenteramente y te ha marcado tanto como para llegar a ese punto. Y nada, si es tu decisión, pues contigo yo te acompaño. De esta manera se cierra un capítulo lleno de misericordia, un capítulo en el que el pueblo le extendió la mano una vez más al que más lo necesitaba, y demostró que cuando de ayudar se trata, el pueblo no lo piensa dos veces. Más allá de las bellezas naturales, ese carisma, ese don de gente y esa humildad de los generaleños fueron los factores que hicieron que Israel viajara a Estados Unidos con el único objetivo de regresar a Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!